...con Jorge Salazar desde el Inami para que nos indique acerca de las lluvias, cómo está el clima, la situación, a veces hace demasiado sol, a veces empieza a llover y la gente está como confundida. ¿Cuándo salir con paraguas? ¿Cuándo no? Jorge Salazar los detalles. Buenos días. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Efectivamente continúo acá en las oficinas del Inami. Voy a conversar en este instante. Vamos a dialogar todos con el ingeniero Boris Malavé. Él es técnico de acá del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Buenos días. Cuéntenos a qué se debe el chubasco que esta mañana sorprendió a muchos guayaquileños. Bueno, buenos días. Esto se dio igualmente al trasvase de humedad proveniente del oriente ecuatoriano, lo cual ingresó a la región interandina y lo cual pudo llegar a la región litoral. Esto quiere decir a la provincia del Guayas, Naranjal, sobre todo, generó este tipo de precipitación de tipo chubasco. Una novosidad de tipo estratiforme, lo cual generó este tipo de precipitación. Lo que estamos observando en este momento color verde con rojo es lo que usted menciona. Así es. Este trasvase le denominan. Así es trasvase. ¿Qué es un trasvase? Un trasvase quiere decir un transporte de humedad proveniente tanto del este a oeste, como podemos ver en la imagen satelital. Igualmente, humedad alta, lo cual provocó precipitaciones de tipo débil o chubasco. Boris, ¿esto guarda relación con el fenómeno del niño? Bueno, no. Hay que tomar en consideración que el fenómeno del niño se espera para el último trimestre, lo cual las condiciones atmosféricas son tanto del oeste al este. Esto quiere decir que la humedad debería venir de parte del océano. Y vemos actualmente que no es así. Viene de parte del continente. Y en el último trimestre del presente año, ¿eso dijeron? Así es. Obviamente esperamos precipitaciones, sobre todo octubre, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre, que generalmente se van dando las primeras precipitaciones, igualmente con relación al fenómeno del niño. Boris, si no es por el fenómeno del niño, entonces, ¿por qué razón? Porque es un poco atípico que llovizne a finales de agosto. O sea, esto no ha pasado antes. Así es. Obviamente, en estas condiciones atípicas se debe igualmente que la atmósfera responda al calentamiento que está frente a nuestras costas. Hay que tomar en consideración que tenemos temperaturas altas en el océano, alrededor, si quiere, entre 24 o 25 grados atípicos, sobre todo. Y hay que ver, sobre todo, la temperatura mínima para Guayaquil. Lo normal, generalmente, es entre 20 y 19 grados. Estamos en 23 grados. Igualmente, el calor latente, la humedad está presente, sobre todo. Y cualquier perturbación de la atmósfera, ingresando tanta humedad, genera este tipo de precipitaciones. Para que quede claro, entonces, ¿esto se da por el calentamiento global? Bueno, no solamente por el calentamiento global, sino por el efecto ENOS, fenómeno del niño que se encuentra en el desarrollo, también se puede... ¿Ese guarda relación? Bueno, en sí tiene relación. La atmósfera local está cálida, pero igualmente vemos también las condiciones atmosféricas atípicas que me viene de parte del continente. ¿Va a seguir lloviendo, de acuerdo a lo que ustedes han visto en el trasvase? Bueno, actualmente hay condiciones de estabilidad para las últimas 24 horas, que siempre hay precipitaciones tanto para la provincia del Guayas, provincia de los Ríos, Santo Domingo, sobre todo, y la parte norte del Guayas. En este caso, ¿no? Son precipitaciones totalmente débiles o puntuales. Para finalizar con esta última inquietud, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a hacer más calor? ¿De repente qué va a pasar en el mar y se van a escasear? La gente siempre pregunta por la evacuadora, por cuando comienza a llover, ¿no? Por el fenómeno del niño. ¿Qué va a pasar? Así, obviamente, las condiciones atmosféricas tanto y oceánicas se debe también al calentamiento, no solamente las especies desaparecen, sino para otra área más fría. Aumenta el nivel del mar, sobre todo en este caso, y las especies dependientes a los nutrientes emigran, sobre todo. ¿Cuál calor? Las condiciones atmosféricas siguen totalmente atípicas, en este caso, las temperaturas mínimas, sentiremos calorcito en este caso, sobre todo alrededor de temperaturas entre 23 a 24 grados. Listo, Boris, muchas gracias. Ya escucharon, compañeros y amigos, esto debido, o esta es la respuesta por la lluvia, el chubajo le denominan, que sorprendió a los guayaquileños, especialmente en el noreste y noroeste del puerto principal. Ese reporte, me despido. Buenos días.